Yo sabía que eras casquero, mierda, medio envidiosón, no al grado de envidia que tienes ya, pero mentiroso, no sabía esa parte de ti. Consíguete mil cañitas y suelta la banda, la colorada, la blanca, la que tú quieras, que me voy a sentar como estoy haciendo todos los días, hace dos días, de atrás de... Ahí, desde eso de Marta, mirando lo que tú le haces a las palomas ahí, y mirando como el negro mío te pasa cien veces por ahí, y ni aflojas, para que no le esté diciendo a nadie que se está tirando, a lo mejor es de tus susitos, que se tira aquí, con el moldeado tuyo, los dos se tiran aquí juntos, y el negro salvaba el moldeado, y el moldeado salvaba el negro cuando el negro estaba en peligro. Y tú lo sabes, vuelvo y te repito, búscate mil cañitas, pídele lo prestado, que... Ah no, el incontado, no, ya el incontado de los amas de allá. Pídele lo prestado, mil cañitas, y vamos a depositarlo, y nos sentamos ahí, el negro mío está suelto de las ocho, de las nueve y pico de los mañanos. Ahora acabo de venir, llegarse mi hermano, llevo una hora ahí viendo las palomas mías volando, las palomas de mi hermano volando ahí. Así que ya tú sabes, cuando tú quieras, cuando tú quieras, se unen los mil cañitas. Y se lo dice a mi hermano, a mí ni me tiene que llamar, oye, ahora a mí ya tengo los mil cañas, dile a tu hermano que soy tendero, que yo me los quiero jugar. Y los repositas están con mis manos. No mil, porque a lo mejor no... no... no tienen. Cien cañitas. Ahí va a estar suelto ahí, aparte, el mío, miren, ahí va a salir, miren, aquí viene para acá, miren, ahí arriba está ahí. El mío, que se tira es porque salió malo, no porque los oídos. Y si se me tira, se me tira uno, de diez, uno, dos. Pero le arranco la cabeza, tengo vergüenza. No estoy dejando de las palomas mías que cague en todo el techo que juega, que ese es el dolor, se te siente ahí en la voz. Como dice, dos veces, en un pedacito de video, oí que digo, el negro de tu hermano, un reguero paloma, y el negro de tu hermano, y el negro de tu hermano. El negro de tu hermano no, el mío no se tira. El que se tira es de tu amiguito. Que se lo voy a coger si no lo trancas. Igual que te voy a coger el vallito ese que se tiró en tierra aquí. Como tuviste que trancar el moteado porque se lo iba a coger ya. Como te he cogido toda la que te he cogido. ¿Cómo está la lista? Estás en candela con la lista conmigo. ¿Eh? Ese hoy, ahí está el video de hoy, el que dejaste suelto que le faltan cuatro plumas. En cuatro pedazos, en las cuatro plumas le faltan los pedazos. Aquí, ahí está el video, búscalo. Está tirado aquí arriba hoy por la mañana. Todo, el cenizo ese, no sé si es tuyo también. Porque el otro día vivió tres palomas a oscuras volando juntos. Si es el tuyo, ahí está el video en ti, tirado también, cagando aquí. Todas. Tú no tienes una paloma que no se haya tirado en alguna parte. Una, ninguna, no tienes ninguna. Ninguna, ninguna, ninguna. Así que, ya tú sabes. Ahí está. Ahí te voy a dejar el negro.